Dos resultaron heridos de bala en medio de confuso incidente ocurrido la noche del lunes en este municipio de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional investiga en qué circunstancias resultaron con heridas de bala Kelvin José González, de 20 años, que reside en el sector San Vicente, aquí en San Francisco de Macorís, y José Antonio Suriel, de 19 años, residente en el paraje Honduras, de la Asociación Huiza de esta ciudad. Quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, a consecuencia de presentar el primero herida por arma de fuego en emitoras derecho y el segundo presenta herida por arma de fuego en cara externa derecha, según diagnóstico médico. Herida sexta que, según declaraciones del primero, la recibió en ocasión que se dirija por la calle Núñez de Cáceres, del sector San Vicente de Paúl, a bordo de la motocicleta marca Yamaha Critón 105 de color azul, conducida por el nombrado Andy Abel Flores, cuáles fueron interceptados por tres personas hasta el momento sin identificar a bordo de una motocicleta marca CG de color negro, quienes lo mandaron a detener y al no cederle, realizaron el disparo, ocasionándole la herida que éste presenta. Las víctimas reciben atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl de esta localidad. La institución del orden investiga el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.